¿Qué pasa tras una perversa mente criminal? Este revelador video muestra la crudeza y la frialdad con la que actuaba esta temible banda de sicarios. Una máquina, la 8, la 6, el enano tiene una parabelum, el negro ese feo que está allá también tiene una, así que estamos activados. En este otro se jactaban de las armas que tenían y ensalzaban la habilidad de cada uno de sus integrantes, entre los que se encontraba un menor de edad. Estaban siempre dispuestos a jalar el gatillo y a vivir siempre al límite. Hoy en Alto al Crimen les mostramos en exclusiva cómo operaban y cómo cayeron los injertos de Tarapacá. Una organización criminal que llevaba una vida de excesos, balas y muerte que llegó a su fin tras una efectiva acción policial del grupo terna del Escuadrón Verde del Callao. Un colaborador anónimo nos hizo llegar una serie de fotos y videos que mostraban el altísimo nivel de peligrosidad de esta banda de delincuentes del Callao. Se hacían llamar los injertos de Tarapacá y todo indica que se dedicaban al sicariato. En estas perturbadoras imágenes se puede escuchar a dos miembros de esta banda amedrentando a un hombre que está con los ojos vendados mientras yace tendido dentro de un auto. Un hombre que al parecer tenía cuentas pendientes con estos delincuentes y que estaría a punto de morir a manos de estos sicarios. La voz que lo amenaza constantemente pertenecería a José Guido Quevedo Prado de 43 años, quien sería el cabecilla de los injertos de Tarapacá, un sujeto que no tendría el menor escrúpulo en mancharse las manos de sangre por un puñado de dinero. En tanto, la segunda voz que se escucha sería la de Leonardo Ruiz Montenegro, otro de los integrantes de esta despiadada organización criminal. En estos videos exclusivos, en los que se ven los momentos previos y posteriores a un presunto asesinato, se puede apreciar la crueldad y frialdad de José Quevedo, un hombre que se jactaba de poseer potentes armas de fuego y que solía presumir su peligrosidad con el objetivo de seguir haciéndose de un hombre en el mundo del sicariato. En varias fotos y videos aparece acompañado de jóvenes mujeres con quienes solía divertirse. Esta mujer lo llama el Rayao del Callao, nombre con el que era conocido en el mundo del AMPA. Incluso, él solía usar sus balas para formar esta palabra y colocaba al lado una pistola y una caserina, una perturbadora imagen que solía enviarla a sus nada santos contactos. Este sujeto además tenía una particular fascinación por grabar a sus pupilos en pleno acto sexual y de filmar a mujeres en la intimidad. Incluso, uno de sus grandes placeres era apuntarlas con su pistola en sus partes íntimas. Pero en uno de esos videos, José Guido Quevedo Prado muestra los rostros de todos los miembros de su banda, una grabación realizada en su propia casa, en la que se ven varias armas de fuego sobre una mesa y en el que se escucha al cabecilla de los injertos de Tarapacá, promocionando con total frescura sus servicios de sicariato. La máquina, la 8, la esta, la 60, el enano tiene una parabelum, el enero ese feo que está allá también tiene una, así que estamos activados. Ese enero, César Tábara. Así que estamos activados, penero. ¿Sabes qué, Luisito? Es mi causa, mano. Y ya, pero tenés mi soli, hermano, de toda la vida. Así que cualquier cosa, mano, cuenta con nosotros, per... Llámano, hermano, y al toque, Tomás, pegamos en una, pero Luis. Llámano, acá está mi causa también, causa Jaro, hermano. También tiene su batería, hermano. Él también lleva en su barrio, hermano. El primero que aparece en el video a quien llama el enano es un menor de 16 años, que es el miembro más joven de esta temible organización criminal. Luego aparece Leonardo Miguel Ruiz Montenegro, de 28, un sujeto que tiene antecedentes por homicidio calificado y sobre el que pesaba una orden de captura emitida por un juzgado penal por tentativa de homicidio. Y el último al que presenta es Harold Steenar Farroñay Benítez, de 21 años, una de sus piezas clave en la peligrosa zona de Tarapacá, en el Callao. Llámano, hermano, entonces, ¿sabes qué, cuentas con nosotros, per causa? Este hermano, te veo, mano, ya, ya tú lo borras, pego. Así que en todas, pe, en play. Pero estas imágenes son las últimas que logró grabar el líder de esta banda de sicarios, pues ese mismo día, los injertos de Tarapacá cayeron en manos de la policía. Todo ocurrió cuando los efectivos del grupo terna del Escuadrón Verde del Callao estaban tras los pasos de unos sujetos que, armados, estaban vendiendo drogas en el segundo sector de Sarita, Colonia, en el primer puerto. José Quevedo y los otros miembros de la banda se encontraban en ese momento por el lugar y, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga. Durante la huida, uno de ellos quiso ingresar al inmueble de José Quevedo, pero la policía terminó reduciendo a todos los miembros de esta banda e ingresaron a esta vivienda donde, horas antes, estuvieron promocionando sus sanguinarios servicios. Durante el registro personal a los miembros de los injertos de Tarapacá, se les encontró en su poder dos pistolas, un revólver, municiones, 39 quinsais de clorhidrato de cocaína y dos pacos de marihuana. Pese a las contundentes evidencias, durante el interrogatorio, se escucha a José Quevedo, el líder de la organización, tratando de convencer a la policía que todos son unas mansas palomas. Aseguraba ser un empresario en el área de combustibles y decía conocer a estos jóvenes muchachos porque jugaba fulbito con ellos. Sin embargo, en un momento señala que en realidad sabe poco de sus vidas y teme que Leonardo, Harold y el joven de 16 años tomen represalias en su contra por esta intervención policial. Yo la firme, yo les tengo miedo, yo les tengo miedo que ustedes vayan a hacer algo contra mil personas. Yo paro con gente de todo tipo y me dijo usted lo que es negocio de combustibles. Entonces, si usted me va a perjudicar a mí, yo tampoco quiero agarrar y abrir la boca a mano porque mañana más tarde no sé cuál será su reacción de ustedes contra mí, que me pueda pasar algo. Yo la verdad hasta mí no me va a decir las cosas, soy sincero, porque yo no sé a qué se dedican o a qué es lo que hacen. Pero lo que se ve en los videos complica la situación de José Guido Quevedo Prado y la de los cuatro integrantes de los injertos de Tarapacá, pues en ellos se ve la crueldad con la que actuaban y cómo promocionaban sus servicios de sicariato con total desparpajo. Esperemos que las autoridades investiguen a fondo este caso y pongan tras las rejas a los miembros de esta sanguinaria banda acostumbrada a los excesos y a sembrar el terror, cobrando vidas. Luego de ver estas aterradoras imágenes, solo tenemos palabras de agradecimiento para los miembros del Grupo Terna del Escuadrón Verde de la Región Callao, encabezados por el General José Antonio Figueroa, por sacar de nuestras calles no solo a esta, sino a diferentes temidas bandas de sicarios. Gran labor la que se viene realizando en esta zona del país. Ahora, solo esperamos que las autoridades judiciales tengan mano dura con estos criminales para que el trabajo de nuestra Policía Nacional no haya sido en vano. Estaremos atentos. Volvemos de inmediato con mucho más en Alto al Crimen. Y encima te ríes del policía. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer presión y vas a fracturar la muñeca. Una unidad policial que no cualquier efectivo puede integrar. Hoy en Alto al Crimen conocerás el trabajo de los miembros de la DIROES, agentes que siempre operan en territorio hostil.